La alcaldesa Toñi Ledesma hace hoy un llamamiento a la responsabilidad y a la tranquilidad y envía un mensaje de ánimo a la población que continúa confinada en casa. Tranquilizaros a todos, pero por favor seamos responsables. Nos quedan unos días muy difíciles y no podemos aburrirnos, no podemos cansarnos y tenemos que pensar que tenemos que quedarnos en casa. Que esto pase depende de todos nosotros. Así que quedémonos en casa, informémonos por fuentes oficiales y estoy convencida que juntos vamos a conseguirlo. Nace una red solidaria entre los vecinos para elaborar mascarillas destinadas a las personas más expuestas del municipio. El primer objetivo que se marcan es alcanzar las 6.000 unidades. La Escuela Municipal de Música se ha adaptado a las necesidades y continúa con sus clases de manera virtual. En casa, el alumnado continúa su formación y el profesorado evalúa su evolución a distancia. El equipo de tratamiento familiar de la Concejalía de Bienestar Social ha elaborado una guía para que los padres y madres puedan afrontar de una manera positiva para los niños el día a día y la situación de cuarentena en los domicilios. La Dirección General de Derechos de los Animales recuerda cómo deben ser los paseos de los perros durante el estado de alarma, así como cuáles son las medidas a tomar con ellos si nos contagiamos. La Escuela Municipal de Patinaje ha elaborado un vídeo recopilatorio con los dibujos que las patinadoras han realizado con diferentes mensajes de ánimo. Bienvenidos a Noticias ATV en este miércoles 25 de marzo del año 2020, día 11 de estado de alarma por la crisis del coronavirus, que marca la actualidad local en todos los ámbitos. La alcaldesa Toñi Ledesma echó hoy un llamamiento a los vecinos para que continúen cumpliendo con la normativa del confinamiento, así como a evitar la propagación de bulos y noticias falsas. Y pide calma, asegura que no existe ninguna situación excepcional en el municipio. La crisis del coronavirus continúa marcando la agenda de Alaurín el Grande. La alcaldesa Toñi Ledesma ha trasladado hoy un mensaje y un llamamiento a la población en este periodo de estado de alarma en el país que estamos atravesando. Estos días, como todos sabemos, estamos viviendo momentos complicados, momentos que nos preocupan y que hacen que todos tengamos que asumir la responsabilidad de quedarnos en casa. Yo quiero pedir a todos nuestros vecinos que seamos responsables, que cumplamos esa orden de quedarnos en casa, de no salir solo en caso de necesidad y de urgencia y, por supuesto, que seamos responsables. En los últimos días, los usuarios de WhatsApp están recibiendo bulos e informaciones falsas, la mayoría de ellas en forma de audios reenviados y que no proceden de fuentes oficiales. También quiero pediros que, por favor, no nos hagamos caso de bulos o de falsas noticias que lo único que hacen es preocuparnos y hacernos llegar una información errónea. Que intentemos que la información nos llegue por medios oficiales. Son momentos complicados, como ya he dicho, donde llega mucha información y no toda la información es real. Desde el Ayuntamiento se asegura que la situación en el municipio es hasta la fecha normal, por lo que se llama la tranquilidad de la población. Yo quiero transmitiros que desde el Ayuntamiento daros, digamos, la confianza de que con cualquier información que necesitéis conocer los vecinos vais a tenerla. Que desde el Ayuntamiento no tenemos ninguna información oficial acerca de los casos que existen en nuestro municipio. Esa información está provincializada, solo se conoce a través de la provincia de Málaga y lo que nos trasladan las fuentes oficiales es que no hay ninguna preocupación de que nuestro municipio esté en una situación, en ningún caso, excepcional. La alcaldesa ha querido también enviar un mensaje a trabajadores y empresarios que atraviesan una situación complicada como esta, así como a todos los alaurinos que contribuyen de una u otra forma a que salgamos de esta lo antes posible. También quiero agradecer a todas las personas que estos días están trabajando, seguridad, policía local, guardia civil, a las personas de las labores de limpieza, a los sanitarios de nuestro centro de salud, a todas las personas que están en riesgo con un negocio abierto y, por supuesto, también a todas las personas que han tenido que hacer un esfuerzo en cerrar su negocio. Desde el Ayuntamiento agradeceros vuestra contribución, vuestra responsabilidad y estoy convencida de que juntos vamos a salir de esta situación tan complicada. Se insiste, por tanto, en la obligación de permanecer en casa, en la necesidad de informarse por fuentes oficiales y no propagar bulos y en continuar colaborando para, entre todos, superar pronto esta difícil situación. Y después de esta información vamos con una iniciativa vecinal solidaria. Y es que se ha puesto en marcha una red colaborativa para confeccionar mascarillas destinadas a personas expuestas del municipio. El objetivo, llegar al menos a la cifra de 6.000 unidades. La solidaridad a la orina florece una vez más en momentos de adversidad. Un grupo de personas voluntarias de Alaurín el Grande se ha organizado para confeccionar mascarillas de protección dirigida a la población más expuesta del municipio, como los empleados de supermercados y tiendas, cuidadores y otros trabajadores que deban protegerse o proteger del contagio del coronavirus. Se trata de mascarillas de polipropileno, que aunque no sean homologadas y 100% eficaces, sí que reducen el riesgo de contagio y evita que las manos toquen partes sensibles como la boca o la nariz. Alrededor de 50 personas forman parte ya de esta iniciativa, que surgió a partir de la propuesta de Verónica, una joven Alaurina. Esta iniciativa empezó por una publicación que puse en un grupo de Facebook. Y a raíz de ahí los vecinos fueron ofreciéndose a ayudar y a donar los materiales. Soledad, una compañera de esta iniciativa, también me comentó que su tía Sonia las hacía, pero que no tenía telas. Entonces Ana Belén, otra compañera, se ofreció a donar las telas. Y ya me puse en contacto con ellas y ellas ya tuvieron que pedir un permiso al ayuntamiento para poder ir a repartir los materiales. En estos días se ha llevado a cabo el corte de las telas, gomas elásticas e hilos, necesarios para elaborar kits con unidades de mascarillas. Posteriormente se reparten estos kits entre una cuadrilla compuesta por una treintena de personas que se encargarán de montar las mascarillas. Una vez terminadas, se someterán a un lavado y plancheado profesional. A raíz de que el ayuntamiento se enterase, se ofreció para ayudarnos en todo lo que hiciese falta. Y así fue. Han donado telas, nos han puesto un trabajador para repartir los materiales y nos van a ayudar en todo lo que necesitemos. En una primera etapa, está previsto confeccionar un total de seis mil mascarillas, cuyos materiales han sido donados por el ayuntamiento, particulares y empresas del sector textil, que también se han encargado de realizar el corte de los patrones. De aquí tengo que dar las gracias a todos los que se han ofrecido, a todos los que han visto mis publicaciones y me han hablado, por todo lo que estáis haciendo, porque esto no se hubiera conseguido sin vosotros. Gracias por donar los materiales, gracias por poner a nuestra disposición vuestras máquinas, vuestra experiencia y vuestro tiempo, que sin vosotros esto no se podría haber hecho, que estamos haciendo algo muy grande y que juntos sí se puede. El ayuntamiento apoya esta iniciativa y agradece a este grupo de colaboradores su labor desinteresada y solidaria para ayudar a luchar contra esta pandemia. Les contamos ahora que la Escuela Municipal de Música continúa con las clases en sus diferentes niveles de manera telemática. Además, se ha anunciado que en breve continuarán con el calendario previsto para la segunda evaluación en las mismas fechas. Esta vez se desarrollará de manera cualitativa. A pesar de la situación actual de estado de alarma y de estar restringidas las salidas, la Escuela Municipal de Música ha querido garantizar a sus alumnos la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, durante estos días, todos nuestros profesores se han puesto en contacto con los alumnos a través de las plataformas digitales con las que pueden mandarles tareas individualizadas y así podemos atender también a toda nuestra diversidad. Hemos continuado impartiendo todas las clases que hacemos presencialmente, desde música y movimiento, enseñanzas elementales básicas, de iniciación, clases para adultos y musicoterapia. Sol, mi, sol, fa, mi, re, re, fa, lo, sol, fa, mi, sol, do, do, si, do, re, Fa, lo, sol, fa, mi, 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 sol planes previstos para evaluar a los alumnos. La segunda evaluación sigue con los planes previstos en las mismas fechas, solamente que se hará de forma diferente, se hará de forma cualitativa, es decir, que los profesores se pondrán en contacto con los alumnos para indicarles cómo ha ido la evolución durante el trimestre, durante el día 3 de abril. También me gustaría anunciar que se establecerá un nuevo plazo de prescripción cuando sea posible. El compromiso de la escuela con los alumnos y de los alumnos con la escuela es recíproco, por eso su directora ha querido aprovechar la ocasión para transmitir su agradecimiento. Me gustaría agradecer a todas las familias y a todos nuestros alumnos que se están comprometiendo muchísimo con la música, con nuestra escuela, los profesores estamos muy contentos, queríamos transmitírselo. Todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto con la Escuela Municipal de Música pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelamusicalaurin.com Y desde las diferentes áreas del ayuntamiento se sigue trabajando por hacerles a los alaurinos más llevadera la situación de aislamiento. En este caso, el equipo de tratamiento familiar de la Concejalía de Bienestar Social ha elaborado una guía dirigida a familias para orientarles en el tratamiento con los niños durante la cuarentena. El equipo de tratamiento familiar de los servicios sociales de la Concejalía de Bienestar Social han elaborado una guía con recomendaciones para padres y madres para orientarles en cómo afrontar la situación con los más pequeños durante estos días de aislamiento en los domicilios. Esta guía surge de una de las principales preocupaciones de las familias en estos días, que es el bienestar físico y mental de los más pequeños de la casa. En ella se dan algunas recomendaciones sobre cómo abordar el tema del virus con los niños, cómo explicarles la situación actual, además de facilitar algún material audiovisual de apoyo para hacerles más comprensible toda la información. Todos habéis oído hablar del coronavirus, pero ¿sabéis realmente qué es? Los virus son organismos muy, muy pequeños que causan enfermedades cuando entran dentro de las personas, de los animales o de las plantas. El gran problema de los virus es que pueden ser muy contagiosos, como este, como el coronavirus. Y hay veces que son muy difíciles de curar. En estos días de incertidumbre es importante que los niños perciban una sensación de normalidad dentro del hogar y que los adultos gestionan con eficacia el día a día. Esto les aportará tranquilidad. En esta guía se destacan algunos métodos para ello, como es organizar el tiempo y diferenciar los días de entre semana con los de fin de semana, mantener así una rutina de horarios y hábitos, aprovechar el tiempo libre en familia con actividades físicas, cocina, juegos, etcétera, que tengan tiempo para desarrollar su creatividad y limitar el acceso a las tecnologías como es el teléfono móvil, las tablets o las videoconsolas. Es importante darle responsabilidades en casa para que adopten su propio rol dentro de la familia y se sientan útiles. También es importante que se sientan protegidos y acompañados. Esto es fundamental para que mantengan el equilibrio emocional. Para ello es importante fomentar el contacto con familiares, amigos y compañeros de clase con llamadas telefónicas u otras vías de comunicación, hablarles con cariño, mantener una actitud optimista y tranquilizadora y disfrutar del tiempo libre en familia y de la experiencia de superar esta situación juntos. También el equipo de tratamiento familiar quiere recordar que para aquellas familias que tengan alguno de sus hijos recibiendo atención infantil temprana, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía facilita la continuidad del proceso, facilitando el apoyo de material adecuado que permita continuar con las intervenciones de manera no presencial. También recordarles que para aquellas familias con personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales podrán circular con un acompañante por la vía pública siempre y cuando respeten las medidas de precaución establecidas. Durante estos días el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y los Servicios Sociales Municipales junto al Equipo de Tratamiento Familiar continúan prestando servicio y apoyo a la comunidad. Si lo necesitan no duden en contactar para pedir apoyo, asesoramiento o información en el número de teléfono 952-5959-4942 o a través de los correos electrónicos bsocial.laurinelgrande.net o etf.laurinelgrande.es. Y durante el estado de alarma uno de los motivos por los que se puede salir de casa siempre de manera responsable es para sacar al perro para que haga sus necesidades o para alimentar animales. La Dirección General de Derechos de los Animales establece una serie de recomendaciones en este sentido. La cuarentena por la que estamos atravesando es un periodo difícil para todos, también para nuestras mascotas. Atrás quedan aquellos paseos en los que los perros podían correr y jugar con pocas limitaciones. Ellos también tienen que permanecer en casa en la medida de lo posible, pero sí que pueden salir para hacer sus necesidades. La Dirección General de Derechos de los Animales recuerda que deben ser paseos cortos y sin contacto con otros animales o personas. Como medida general, habría que llevar una botella de agua con detergente para limpiar posteriormente la orina y una bolsa para las heces, así como priorizar los horarios de menos afluencia. Hay que lavarse las manos y no tocarse ojos, nariz ni boca. Por prevención, al regresar a casa se pueden limpiar las almohadillas y la cola con gel desinfectante. Si el dueño del perro da positivo en coronavirus, se recomienda dejar el cuidado de las mascotas a otra persona, quien tendrá que usar utensilios nuevos para el animal, distintos a los que tenía la persona positiva. A los positivos que no tienen con quién dejar al animal, se les pide que se laven las manos frecuentemente, que usen mascarilla y eviten en lo posible el contacto físico. Y la correa y el resto del material del perro conviene que sean lavados y desinfectados, o cambiarlos por otros nuevos. Eso sí, se recuerda que no existe evidencia de que los animales domésticos padezcan ni transmitan el coronavirus. Por otro lado, la Dirección de Derechos de los Animales recuerda que durante el estado de alarma también se puede salir en las siguientes situaciones. Para alimentar a colonias de gatos, para lo que se recomienda priorizar los horarios de menos afluencia, y espaciarlo en el tiempo lo máximo posible. Y para dar de comer a animales que estén solos en fincas o protectoras. En cualquier caso, hay que utilizar el sentido común, quedarse en casa y solo salir para lo imprescindible. Ellos seguirán a nuestro lado cuando pase todo esto. Y para finalizar, les contamos la simpática iniciativa que han puesto en marcha las patinadoras de la Escuela Municipal de Patinaje, que han elaborado un vídeo queriendo enviar un mensaje de ánimo y optimismo para recordarnos que, tras estos días de incertidumbre, todos volveremos a la normalidad. Desde la Escuela Municipal de Patinaje se suman a la iniciativa de recopilar los dibujos que elaboran las patinadoras desde casa, transmitiendo mensajes de ánimo en un vídeo que recoge todos los que han ido haciendo en estos días, además de mandar un mensaje entre todas de ánimo y optimismo. Desde la Escuela Municipal de Patinaje hemos tenido la iniciativa de recopilar todas las fotos que nos están mandando las patinadoras y algunos vídeos que han hecho las integrantes de los grupos de show, pues para dar un poquito de ánimo y hacer más llevadera esta estancia. Con este vídeo queremos, al mismo tiempo que ocupar el tiempo de nuestras patinadoras, para mirar un poquito más lúdico, ¿no? Algunas de las patinadoras mandan mensajes como estos. Porque volveremos a pisar las calles del pueblo. Volveremos a juntarnos. Romperemos la distancia. Volveremos a vernos. Porque volveremos a abrazarnos. Además, las integrantes de los diferentes grupos de competición continúan desde casa con esfuerzo y dedicación, con sus rutinas y ejercicios para no perder la forma. Están haciendo entrenamientos todas las tardes, en línea con Mireia. Están recordando sus coreografías, están practicando sus trofeos a nivel individual, los exámenes a los que tendrán que presentarse. Y los grupos de show, tanto los cuartetos nacionales como el grupo nacional, como los cuartetos promocionales, pues están trabajando en las coreografías que cuando se reanude la vida fuera de esta cuarentena, pues llevaremos a cabo nuestras distintas competiciones. Con las niñas más pequeñas del club, que son dos grupitos de 12-15 niñas, les hemos enviado vía WhatsApp unos vídeos tutoriales de los pasos a seguir en los festivales que estamos montando, junto con la música correspondiente para que lo puedan practicar en casa. Con el grupo de perfeccionamiento, hemos hecho algunos entrenamientos online y además, estamos enviándoles rutinas de entrenamiento para que puedan practicar en casa. Desde la semana pasada, les animamos a todas las niñas del club que hicieran unos dibujos relacionados con el mundo del patinaje, en el que pusieran Yo me quedo en casa. Y con las niñas más grandes, hicieron unos vídeos con unas frases motivadoras y el resultado ha sido un montaje desde la Escuela Municipal de Patinaje. Con esta iniciativa, no solo continúan las propias deportistas en activo, sino que nos sirven de ejemplo al resto para transmitirnos un poco de normalidad dentro de lo excepcional de estos días. Además, el vídeo ha sido compartido en las stories de Instagram del perfil de la Federación Española de Patinaje. Os mandamos muchos ánimos y queremos participar un poquito para que veáis que a Laurín nos separa, a Laurín sigue adelante y nuestros jóvenes y nuestras promesas del deporte lo hacen más llevaderos que están aquí en su casa, recordando que fuera tienen una vida y tienen algo por lo que seguir trabajando y que esto nos va a poder con nosotros. Mucho ánimo. Bonita iniciativa que ponen en marcha las integrantes de la Escuela de Patinaje para enseñarnos que el futuro de los deportistas a Laurín no se parará ante ninguna circunstancia. Y en cuanto al tiempo, los chubascos intermitentes que hemos tenido durante toda la semana nos darán una tregua para mañana. Mañana volverá a salir el sol tras cinco jornadas de lluvias intermitentes. El termómetro subirá hasta los 22 grados de máxima, quedándose la mínima en siete. Pero será un pequeño paréntesis, porque el viernes se regresan las precipitaciones que se mantendrán durante todo el fin de semana. Y tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo. Les invitamos a que nos sigan mandando fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Eso sí, recuerden que como en los últimos días, nos tienen que llegar tomadas desde sus casas. Y ahora vamos a recordar las noticias del día en titulares. La alcaldesa Toñi Ledesma hace hoy un llamamiento a la responsabilidad y a la tranquilidad y envía un mensaje de ánimo a la población, que continúa confinada en casa. Tranquilizaros a todos, pero por favor seamos responsables. Nos quedan unos días muy difíciles y no podemos aburrirnos, no podemos cansarnos y tenemos que pensar que tenemos que quedarnos en casa. Que esto pase depende de todos nosotros. Así que quedémonos en casa, informémonos por fuentes oficiales y estoy convencida que juntos vamos a conseguirlo. Nace una red solidaria entre los vecinos para elaborar mascarillas destinadas a las personas más expuestas del municipio. El primer objetivo que se marcan es alcanzar las 6.000 unidades. La Escuela Municipal de Música se ha adaptado a las necesidades y continúa con sus clases de manera virtual. En casa, el alumnado continúa su formación y el profesorado evalúa su evolución a distancia. El equipo de tratamiento familiar de la Concejalía de Bienestar Social ha elaborado una guía para que los padres y madres puedan afrontar de una manera positiva para los niños el día a día y la situación de cuarentena en los domicilios. La Dirección General de Derechos de los Animales recuerda cómo deben ser los paseos de los perros durante el estado de alarma, así como cuáles son las medidas a tomar con ellos si nos contagiamos. La Escuela Municipal de Patinaje ha elaborado un vídeo recopilatorio con los dibujos que las patinadoras han realizado con diferentes mensajes de ánimo. Y hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos a continuación con ese vídeo de las integrantes de la Escuela Municipal de Patinaje como imagen destacada del día. Ya saben que tienen más información en nuestra web y redes sociales y mañana aquí a la misma hora en Noticias ATV. Cuídense, cuiden de los suyos y mañana nos vemos en una nueva edición de Noticias ATV. Noticias ATV. Noticias ATV. Noticias ATV. Porque volveremos a pisar las calles del pueblo, a ir a los parques, a valorar cada momento más. Volveremos a juntarnos, romperemos la distancia, volveremos a brindar, volveremos a dar besos, volveremos a vernos, sin tener una pantalla de por medio, volveremos a viajar, a ir juntos en el coche, porque entre todos saldremos de esto, ojalá pronto, porque volveremos a abrazarnos. ¡Gracias!